Los jueves 10pm no te lo puedes perder, todo lo del Toluca aquí lo puedes saber Hoy toca sentimientos, sentimientos por el diablo, conecto los cosas, estarás bien informado Los jueves 10pm no te lo puedes perder, todo lo del Toluca aquí lo puedes saber Diciembre del 18 comenzó la travesía, el mejor programa en realidad yo lo diría Bienvenidos sean al mejor de los en vivos, invitados de lujo, hacer que sea distintivo Entrevistas, analistas, narradores, deportivos, gracias a la gente en la página crecimos Y nos fuimos cada vez más adelante, sentimientos por el diablo, no hay nadie quien lo alcance Estamos en Youtube y demás redes sociales, oye Toroscos, del diablo bien informarles No te lo puedes perder, acompáñame al final, sentimientos por el diablo, está a punto de iniciar No te lo puedes perder, acompáñame al final, sentimientos por el diablo, está a punto de iniciar Hoy toca sentimientos, sentimientos por el diablo, conecto los cosas, estarás bien informado Los jueves 10pm no te lo puedes perder, todo lo del Toluca aquí lo puedes saber Solo dale like y compártelo en tus redes, gracias al que apoya y saludos a los haters Que sigan comentando, que sigan echando tierra, seguimos adelante aunque muchos no quisieran Aunque muchos no quisieran Sé que pasarás, momentos muy agradables, modo carrera en FIFA para todos los gameplayers Siempre con el Toluca, en las buenas, en las malas, seguimos y seguiremos poniendo todas las ganas Sigue las transmisiones, tu diablo de corazón, con toda la afición, rueda a favor, el balón No te lo puedes perder, acompáñame al final, sentimientos por el diablo, está a punto de iniciar No te lo puedes perder, no te lo puedes perder, acompáñame al final, sentimientos por el diablo, está a punto de iniciar Y qué tal, cómo están todos, bienvenidos a esto que es sentimientos por el diablo Toluca, Toluca 4, Puebla 4 Partido interesante Por muchos sentidos De muchas aristas Híjole, un partido que podemos decir Estaba para ser ganado Totalmente, o sea, en el papel, en la mesa En cómo fueron las cosas Toluca debió haber ganado el partido Fue un partido muy inverosímil Fue un partido totalmente extraño De entrada, un partido que queda cuatro goles a cuatro El tema defensivo fue totalmente No para un equipo, para los dos equipos totalmente O sea, el tema defensivo es, creo que Es como lo decía alguien en Twitter Es para regañar totalmente a la defensa Y más allá de regañarla Pues sí es para voltear a ver qué es lo que se hizo mal Defensivamente hablando, ¿no? Híjole, es un mucho partido de esos que Que no quieres hablar De los que no quieres analizar Porque Pues si la gente lo que espera Es que el día de hoy hablemos De que Toluca jugó bien De que Toluca Hizo lo necesario para ganar el partido Y todo eso Pues definitivamente eso no lo vamos a decir hoy Porque Puebla fue superior Y Puebla fue superior Incluso con un hombre de menos Mientras Toluca tenía un hombre de más Puebla fue superior Entonces Esa parte sí es este Totalmente No se puede negar, ¿no? O sea, no podemos No podemos Ocultarlo Puebla fue superior al Toluca Puebla fue superior Les digo en papel Toluca debe haber ganado O sea Por el tema de la posición de la tabla De entrada Esa es una, dos Incluso hasta en plantel Me atrevería a decir que Toluca tiene un plantel Un tanto mejor al Puebla Tanto No estoy diciendo mucho mejor Pero sí ¿Qué más? Otra cosa interesante Es el La manera en que En que se marcan las cosas, ¿no? Si nos ponemos a ver el uno por uno Híjole Está Está interesantísimo Está interesantísimo Porque Sale un Michael Estrada con 8.4 Híjole Mucho que analizar de Estrada Alexis Canelo creo que hizo un buen juego Entonces creo que hay cosas que podemos rescatar Y que podemos platicar el día de hoy Así es que Yo creo que vamos a empezar A ver Vamos rápidamente por el parado táctico Para empezar ahí Hernán Cristante cambió Hernán Cristante cambió La gente le pedía variantes Sacó variantes El día de hoy jugamos con un 4-3-3 Cuando normalmente veníamos jugando con un 4-3 4-2-3-1 Perdón Entonces bueno Es un 4-3-3 Alfredo Saldívar en la portería Rodrigo Salinas lateral por derecha Jared Ortega junto con Jorge Torres Nilo en la central Y del lado izquierdo Diego Rigonato Besos en el nudo de globo a Diego Rigodios A Braus y a Rimones Porque se marcó asistencia Y por supuesto también un golazo Claudio Baeza del lado derecho Podríamos decir como un segundo Contención un poco más libero Antonio Ríos como contención clavado José Juan Vázquez del lado izquierdo Como contención insisto Un poco más libero Podríamos decir los dos volantes interiores Fueron José Juan Vázquez y Claudio Baeza Pedro Alexis Canelo por el lado izquierdo Como extremo Enrique Triverio como extremo por derecha Y Michael Estrada en el centro Como centro delantero Interesante esa parte Salimos diferentes Salió un parado táctico diferente Las formas fueron diferentes Incluso Pues por momentos se vio bien el Toluca O sea también no todo es malo Por momentos se vio bien Sin embargo Me queda claro que si El Las formas Las formas no fueron las buenas E insisto en el papel Se era superior al rival Y lamentablemente no termina concretando Esa superioridad en el marcador Un partido donde Se metieron siete goles Si no estoy mal En seis goles En la segunda mitad No, no, no Fue un partido de locos Un partido de locos De alarido Del minuto Setenta y dos Setenta y ocho Toluca lo ganaba Tres dos Después empatan Tres tres al ochenta y siete Cuatro tres al ochenta y ocho Cuatro cuatro al noventa O sea En verdad fue Una cosa muy este Muy 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 rara No Este partido no parecía final Por supuesto que no Este Mi estimado Denisco O sea Si pudieron A ver A ver A ver Este Muchos goles Y lo que quieran Pero fueron desaciertos Totalmente defensivos El último gol Me van a decir Que fue un acierto Pero por supuesto que no El Toluca dejó llevar Llegar a hacer ese disparo La defensa del Toluca dejó Que se disparara a puerta Y bueno Ya que decimos del pollo Saldívar Aquí se les Se les dijo Se les avisó Se les comentó Se les dijo Y o sea No, no, no Una Una parte importante ¿No? Este no Este Este partido fue Es bien difícil Analizar un 4-4 Porque todo 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 O la mayoría Son errores Más allá de aciertos La mayoría son errores Y por supuesto que El delantero estuvo bien posicionado El delantero tiró El delantero cabeció O sea Por supuesto Esa parte no se va A quitar Pero Híjole Son errores Muy 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 complejos ¿No? Vamos rápidamente Al uno por uno No me voy a detener Tanto Porque no No vale mucho la pena Alfredo Saldívar De acuerdo a SofaScore Fue el peorcito Del equipo Y pues con justa razón Se lleva 6 Yo no le daría un 6 Bajo ninguna circunstancia Para mí Alfredo Saldívar Se queda con 2 Fue factor En algún momento Sacó importantes También De no ser por él Seguramente El Toluca Pierde En ese sentido Si estoy totalmente Totalmente Convencido Si no es por Saldívar Toluca pierde Así es que Eric Fortnum No sé ni quién eres Pero O sea Totalmente Lo que está diciendo Es fuera de lugar De si le están teniendo La cama Al Saldívar Al Acristante Por supuesto que no Si no es Talavera Ese si era un Desgraciado Pero no Alfredo Saldívar La verdad es que lo hizo bien O sea Lo hizo bien De acuerdo a sus formas De acuerdo a sus figuras La gente lo va a crucificar Ahorita por el último gol La verdad O sea Eso es un hecho Los otros Los goles anteriores A los 3 goles anteriores No fueron culpa de Saldívar La defensa Estuvo muy Muy blanda Jugó El ídolo De multitudes Jared Ortega Y la verdad es que no Marcó diferencia O sea Me queda muy claro Que 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 si hablamos de defensas Pues creo que si Barbieri hizo bastante falta No quiero decir que con él Hubiéramos ganado Simplemente creo Que Si hizo falta Miguel Barbieri Pero bueno Ahí está Para todos los que pedían Para todos los que exigían Para todos los que creen Que Jared Ortega Era la solución A la defensa Pues bueno Ahí está Nos acaban de cascar Cuatro goles Más allá de que Toluca También anotó cuatro Nos cascaron cuatro goles Y ese es el análisis Eso es lo que se tiene Que voltear a ver Eso es lo que se tiene que ver Porque un equipo Con un hombre de menos Te cascó cuatro goles O sea Eso es totalmente Inegable Inegable ¿Sale? Rodrigo Salinas A mi punto de vista No lo hizo mal No lo hizo mal Por supuesto que A mi punto de vista Lo hizo mejor Fue este Diego Rigonato Y bueno Que decir de De Bocadín ¿No? Bocadín Para el análisis El tema de Bocadín Muy 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 Para el análisis Porque Interesante Michael Estrada El día de hoy Hizo lo que no había hecho En todo el torneo Y no voy a decir Meter dos goles Eso no lo había hecho En todo el torneo Y en el anterior Lo que sí es un hecho Es que El día de hoy Vi a un Michael Estrada Botándose Un Michael Estrada Desmarcándose Un Michael Estrada Que como lo dijo Zambuesa Muérete de algo El día de hoy Un Michael Estrada Se murió de algo Más allá de anotar los goles Por supuesto Que lo hizo bien El día de hoy Michael Estrada Lo hizo bien Lo hizo bien Jugó Corrió Lo 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 trabajó Cosa que no habíamos visto Un Michael Estrada así Yo lo decía No es coincidencia Seguramente se quiere ir Y qué bueno Que se quiera ir Porque está jugando solo Hasta que se quiere ir Y eso sí es una Una verdadera No es lamentable O sea Porque si no lo hubieran buscado Me queda claro Que hoy Michael Estrada No metía los dos Ni a golpes Porque no hubiera corrido igual Es más Seguramente Ni lo hubiera alineado Cristante A Michael Estrada O sea Así De ese tamaño Entonces bueno Interesante Interesante Lo que vimos hoy de Estrada Qué bueno Qué bueno que jugó Va a su selección Viene un parón de fecha FIFA Entonces se va a su selección Seguramente allá va a tener minutos Ojalá que lo haga bien Ojalá que lo haga bien Y que regrese acá a consolidar O sea Consolidar ese trabajo Que el día de hoy empezó Que va a continuar Espero en su selección Y por supuesto Que regrese aquí A consolidar ese trabajo Y que lo haga bien Y que vaya para adelante Y que anote todos los goles Que hoy nos hacen falta Que hoy nos hacen falta ¿Sale? Diego Rigonato A mi punto de vista De los mejores Una asistencia Como con la mano O sea El tiro El centro Que fue a raíz de un tiro libre El centro que manda Diego Rigonato Fue como con la mano El cual llega Michael Estrada Y pues bueno Ahí se abre el marcador Se abre el marcador Entonces Bien por Diego Rigonato Bien por Diego Rigonato Un gol también Un golazo Que Este Lo pone en el Bueno en el área Pero De hecho iba a la dirección Del portero Pero es que iba tan fuerte Y en este sentido La bola Se ve claramente En el En la televisión Que hace una comba interesante Hace por ahí un movimiento Y se ve muy Pero muy padre Así es que La verdad es que Está Está padre Lo que vimos hoy De Diego Rigonato Por supuesto Insisto Lo de Michael Estrada Resaltable totalmente Este Muy malo Honestamente Lo de Torresnilo Y Jared Ortega Es decir La defensa El día de hoy Si dejó mucho Que desear Otorgaron Muchos espacios Pero ojo Más allá de la defensa Creo que debemos Analizar a los dos Contenciones Porque estábamos Acostumbrados Y esto es algo Que no lo dicen En televisión Ni nada Pero ese es el análisis Que me da a mí Para ver Estábamos acostumbrados A ver dos contenciones En el centro del campo Que era Claudio Baeza Y el Gallo Vásquez El día de hoy Esos contenciones Se convierten en interiores Y se abren Y quedando el Cocho Ríos Como único contención Esos dos contenciones Que se abren de interiores Pues evidentemente Si hicieron un buen trabajo A la subida Y un poco En las transiciones Hacia atrás Sin embargo Sin embargo Es un hecho Total Que Como se abrió el campo Por ahí hubo Mucho ataque Por parte de Puebla Por ahí hubo Mucho ataque Por parte de Puebla Y claro ejemplo El último gol El último gol Sacan Sacan el balón Del manchón Del centro del campo Sacan el balón Empiezan a medio pelotear Y por el centro del campo Dejan que llegue El delantero solito A ras del área Y pues terminan Metiendo el gol Entonces Está interesante Está interesante Esa parte Insisto No puedo quejarme De los delanteros No puedo quejarme De los defensas Tampoco Porque al final del día Si es un hecho Que hubo cosas Cosas que se pueden mejorar Cosas que se tienen que analizar No creo que Insisto No creo que la culpa Sea de De un De un jugador De un este De un jugador solito Pues o sea De Jared Ortega Por supuesto que no lo es Por supuesto que no es De Torres Nilo Es decir Creo que hoy si fue El juego en conjunto El juego en conjunto Que no se mostró En el aparato defensivo Por supuesto Y por supuesto También en el aparato ofensivo El aparato ofensivo Se salva un poquito más Porque al final del día Metieron cuatro O sea Los cuatro errores Que se tuvieron atrás Hoy se tuvieron adelante Y digo Errores Un penal Por supuesto Hablando de lo que se metió De lo que nos metieron Perdón Un penal El tiro El último tiro Si fue totalmente Mira No lo quiero No lo quiero decir Que fue Responsabilidad del portero Por supuesto Que no quiero decir Que fue Responsabilidad del portero Pero Pero Lo que si es un hecho Lo que si es un hecho Es Que lo agarraron a contrapié El decir El decir Que el pollo Debió haber hecho más Por supuesto Que debió haber hecho más Pero estaba contrapié Y cuando vas a contrapié No puedes ¿Sale? Y esas son jugadas Normales Les aseguro que Saldívar jamás esperaba Que iban Sus compañeros A permitir Que en este caso El delantero De Puebla Llegar al ras del área A tirar O sea Por supuesto que no Dejen de pensar En el tema del portero Señores El portero Hoy Por supuesto que tiene Responsabilidad Pero no es el principal Culpable de este Empate con sabor amargo Por supuesto que no Por supuesto que hoy Lo que faltó Fue el juego en conjunto O sea Nada más Administrenlo de esta forma Un equipo Con un jugador menos Y déjenme ver Desde qué minuto Porque esto sí es importante Aquí está Minuto 52 A Emanuel Gularte Desde el minuto 52 Quiere decir Que tuvo todavía Que serían 52 Más 30 82 38 minutos 38 minutos El Toluca Con un hombre de más Y en esos 38 minutos Le cascaron 4 goles Al Toluca 4 goles Con un hombre de más Porque Toluca Iba ganando 2 goles a 0 Al minuto 54 Con Pedro Canelo Después Santiago Ormeño Pon el 2 a 1 Después Pablo Segovia Mete el 2 a 2 Después de esos se van Asistencia de De Antonio Rosa Digo Dios Y se mete el golazo 3 goles a 2 Después 3 a 3 De Daniel Martínez Al 87 4 a 3 De Michael Estrada Y Daniel Álvarez Al 4 a 4 Al minuto 90 Entonces Lo que tendremos que ver Insisto No es el problema Del portero Yo se los vengo diciendo Desde que estaba Luis García En la portería Y no voy a sacar ahorita Luis García Porque van a decir de cosas Pero así como defendía Luis García Hoy tengo que defender A Saldívar O sea El resultado No es culpa de Saldívar El resultado Es de una falta De volumen Y de conjunto A la hora de jugar Y atacar el partido Eso es un hecho Tal vez en la Insisto Tal vez en lo que es La parte de arriba Se salvan Porque metieron 4 Entonces Es difícil hablar De que la delantera Luis Omalco No meten 4 Lo que si hay que voltear A ver son los errores Puntuales que se tuvieron En la defensa Para que Para que llegaran jugadores Bueno para empezar Que se cometieran penaltis Uno Dos Que en un tiro de esquina Dejen rematar A un jugador Casi en el borde En el borde De la De la línea de meta O sea al final ya Y que con eso Se te vaya el gol O sea por el amor de Dios Esas son las cosas Que hay que voltear A ver Más allá de que Si se empató Que si Saldívar Que si no se que Hoy Saldívar A mi punto de vista No hace un mal papel A pesar de que le meten 4 pepinos No lo hace O sea no hace un mal papel Sin embargo si El aparato defensivo Por supuesto que tiene Mucho que ver La manera En que En que En que los jugadores Entraban tan fácil Al área Llegaron momentos En el que se veía Que Puebla lo iba a ganar Y creo que esa es la parte Que hay que voltear A ver Más allá de los cambios Más allá de todo La gente dice Es que Sauro Es que no se quien O sea Sale Jared Ortega Y Pues si casualmente Meten los goles Porque eso si es un hecho Es decir Entra Gastón Sauro Al minuto 75 70 y Al 87 Meten el 3-3 Y por supuesto Al 90 Al 4-4 Entonces insisto Tampoco es como que Digamos Puta los cambios Es que Hernán Cristante Es que el otro No Lo que si es un hecho Es que hoy Toluca Tiene esta realidad Y cual es la realidad No tenemos un volumen De juego definido Ajá A tal grado de que De que estamos en la jornada Número 11 Contra un Equipo Directo En cuanto a aspiraciones En este torneo Porque Puebla Vamos a ver en que lugar Quedaron los dos Este Toluca andaba en la posición Número 5 De la tabla general Y si no estoy mal Puebla Debió haber quedado ahorita Puebla y Toluca Sumaron de 1 Entonces deberían haber quedado Más o menos ahí Ahí está Si Toluca sigue en la 5 A falta de lo que haga Santos Que ya aunque gane No pasa nada Y Monterrecho Lo mismo Toluca se va a quedar En la posición número 5 Ya pase lo que pase Toluca queda en la posición Número 5 No pasa nada Y Puebla Está en la posición número 7 De igual manera Pase lo que pase Entonces Son dos equipos Que son rivales De posición Y de aspiraciones En este torneo Y pues Híjole Los dos tuvieron Errores y aciertos A mi punto de vista Y creo que eso sí es Lo que tenemos Lo que tenemos que analizar Es el aparato defensivo Adelante se metieron 4 goles Es difícil Es difícil hablar mal De los delanteros Es difícil hablar mal De Michael Estrada De Enrique Triverio De Pedro Alexis Canelo De Rubén Zambuesa Por supuesto Lo poco que jugó Claudio Baeza E incluso José Juan E incluso José Juan Vázquez Porque estaban arriba Eran los que trataban De hacer las partes Importantes arriba El punto es este Que al tratar De hacer las variables Estas variables De las que tanto Todo mundo andaba diciendo Es que Toluca No tiene variables Hoy tuvieron variables Pero que costó Costó 4 goles atrás Y a que me refiero Es el centro del campo Estuvo muy descuidado Teníamos a dos contenciones Los abriste Y dejaste a Cocho Ríos Pues evidentemente Ahí se te va totalmente El equilibrio del partido Y eso es lo que habíamos Venido haciendo Eso venimos Platicando Presumiendo Y diciendo Que lo que fue Claudio Baeza Y el Gallo Vázquez Le habían dado un equilibrio Al medio campo Totalmente El día de hoy No hay forma Y dice Eduardo Sandoval ¿Cómo no vas a hablar Mar del Triverio? No El día de hoy El día de hoy Robó marcas Triverio Si lo que quieren Que Triverio haga mil goles No lo va a hacer Lleva mil minutos Sin hacer goles No lo va a hacer Ya no lo esperen Lo que hay que voltear a ver Es que te puede aportar Triverio Si no te aporta goles Te debe aportar otras cosas Y creo que si las aporta El tema de votarse De recibir de espaldas A la portería Y de servir de poste Creo que lo hace mejor Que cualquier otro jugador En el Toluca O sea no hay más Sin embargo Tampoco por eso Tenemos que aplaudirle Y decir que este es un gran jugador O sea por supuesto que no Entonces Es difícil A nivel ofensivo El día de hoy Hablar Mal De lo que hizo el Toluca A nivel ofensivo Pero a nivel defensivo Por supuesto Que si Tenemos Que hablar Muchísimo Pero muchísimo De la defensa De como Los dos contenciones Que normalmente tenemos parados Cuando se hacen Cuando se hacen Este Interiores Los dos contenciones Cuando se hacen interiores En ese momento Se abre el medio campo Y dejas pasar todo por ahí Y a las pruebas Me remito Volteamos a ver Los ataques de Puebla Y la mayoría Entraron por el centro Del campo Hubo pocos ataques Por las bandas Otra de las cosas Que por supuesto Tenemos que voltear A ver de este partido Es Insisto No podemos responsabilizar Alfredo Saldívar Insisto Sobre los goles El día de hoy No podemos Cuando dejas jugadores Que te rematen En el área chica Es porque tu defensa Permitió esa parte Por supuesto También Tal vez pudo hacer Algo No O sea Me queda claro En el último Lo agarraron a contrapie No hay más Si Si se los comió O sea Gary Huerta Tienes toda la razón Se comió dos goles Eso no lo estoy No lo estoy discutiendo Pero también No puedo responsabilizar Justamente eso Un jugador Un jugador menos Te cascó cuatro goles Así las cosas Fue un mal partido Si fue un mal partido Planeado por Cristante Por el amor Por el amor de Dios A ver Oscar La gente decía Necesitamos variantes Hace variantes Y se encabronan O sea Es que ese es el punto No podemos jugar A decir Que Cristante Lo hizo mal Por supuesto Que no lo hizo mal O sea Él planteó Él hizo su partido Él planteó un partido Que los jugadores Den esas facilidades Es otro tema ¿Por qué no responsabilidad Al jugador? ¿Por qué siempre Hay que responsabilizar Al director técnico? Y se puede llamar Cristante Se puede llamar el que quieran Eso es lo de menos ¿Eh? Insisto ¿Por qué? ¿Por qué siempre Al director técnico? Cuando son los jugadores O sea El día de hoy Insisto El aparato defensivo El aparato defensivo Cometió errores puntuales Que costaron cuatro goles Por supuesto Que se extrañó Barbieri Por supuesto que sí No estoy diciendo Que Jared Ortega Lo haya dicho Lo haya hecho mal Por supuesto que no Sin embargo El aparato defensivo En conjunto Sí Tuvo En verdad Sí tuvo Mucha responsabilidad En conjunto No un solo jugador Es difícil Es difícil en verdad Responsabilizar Un solo jugador Con cuatro goles Es dificilísimo Así es que Bueno En verdad Es interesante eso No lo planteo mal Por supuesto que no Los cambios Hombre por hombre Pues ¿Qué quieres que haga? A ver Vamos a suponer Es que no O sea Ni siquiera vale la pena Hacer esta suposición Porque de todas formas Es algo que no voy a ganar Esta pelea nunca la voy a ganar Y no la voy a ganar ¿Por qué? Porque esta es una campaña En contra de Cristante Claramente Y no tuya Oscar Ni de alguien específico Lo que sí es un hecho Es que Como lo acaba de decir Francisco Isco Plata Martínez Esto es lo que hay No tenemos más No tenemos más Estos jugadores Es lo que hay ahorita Las variantes Que tanto pedían Hoy se tuvieron Ya vieron No funcionaron tampoco Ni a nivel defensivo A ofensivo sí Pero pues también Obviamente Tuvieron a más jugadores arriba Entonces No podemos responsabilizar A Cristante Los cambios Hombre por hombre No tenemos No tenemos cambios Para poder hacer Un cambio táctico Adentro del Del terreno de juego Tal vez Zambuesa Pudo haber aportado más Pero imagínate La forma de hacer táctica Normalmente cuando quieres Atacar mucho Que es lo que quisiéramos todos Pues sacar un contención Sacar un defensa Sacas uno de esos Y te cascan otro cinco O sea Ese es el punto Entonces no podemos Responsabilizar Exactamente a eso ¿Cómo va el tema Del descenso? Déjenme ver si tengo La 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 tabla De la siguiente temporada No está en la En la Liga MX Este Pero bueno Puntualmente Y resumiendo El El partido Es Se están haciendo milagros Con lo que se tiene Se pedían variantes Se pusieron variantes Eh Se metieron cuatro goles Se cometieron cuatro errores Puntuales en el aparato Defensivo En conjunto Responsabilizar un solo jugador Por los cuatro goles Será totalmente irresponsable Y fuera de cualquier análisis de juego No hay más No podemos hacer más Esto es para lo que alcanza Ojalá Que Terminando el torneo Se liberen algunos contratos Y empiecen Yo no me voy decepcionado ¿Saben por qué? Porque hoy vi algo Que teníamos al menos Tres, cuatro partiditos Vamos a ver cuántos Vamos a ver cuántos son Eh Contra Pachuca Ese fue uno Después de Antes de Pachuca Fue San Luis Fueron dos Antes de San Luis Fue Tigres Fueron tres Cuatro Perdón Ya llevamos cuatro Y Atlas Cinco partidos Llevamos cinco partidos O cuatro Fueron cuatro Que eso fue jornada doce Llevamos cuatro partidos En donde Toluca No se le veían aspiraciones Aspiraciones a nivel colectivo Y el día de hoy se le vieron Al menos adelante Adelante Se jugó Se metieron cuatro goles No es perfecto Por supuesto que no Mejorable totalmente Pero se le vieron aspiraciones Y destaco mucho Y ojalá que me busquen Todos los días A Bocadín A Chocolatín Porque si lo que hace falta Para que este señor Se ponga a jugar Como hoy Es Que le hablen por teléfono Los de River Los de Boca Los del equipo que sea Y saque de De hablador De aquí está el goleador Y no sé qué Si eso es lo que hace falta Pues ojalá Ojalá Que Lo busquen todos los días Porque en verdad El día de hoy Chocolatín fue Un Chocolatín Totalmente diferente Al anterior Así es que bueno No puedo responsabilizar A un solo jugador De los cuatro goles Creo que fue el aparato Defensivo en conjunto Arriba A mi punto de vista Lo hicieron bien Hubo una diferencia De actitud No me quedo Con un mal sabor de boca Sin embargo Se debió ganar el partido Porque se tenía Un hombre de más Esa parte Por supuesto Que si La tenemos que decir Mejorable totalmente Toluca Se va a ir a concentrar A Bándaro Y esa parte De irse a Bándaro Es importante Se los voy a comentar En Sentimiento por el Diablo El siguiente jueves Porque es tan importante Que Toluca Se vaya a Bándaro Porque eso es algo Que tenía mucho tiempo Que no se hacía Mucho Mucho tiempo Normalmente en este tipo De parones De fecha FIFA El club agarra Y les da vacaciones Una semana total De vacaciones A los jugadores Entonces por eso Es que fecha FIFA Y ya los veías en Cancún Los veías en Mazatlán En alguna playa Ahorita no va a ser así Les van a dar Obviamente Sí algunos días Pero se van a ir A concentrar A Bándaro Van a estar un fin de semana Todo completo Que es el que viene Los que no van a selección Y esa parte Creo que sí Creo que sí Es importante Para el Toluca Podemos esperar Algo interesante Para el cierre del torneo Si esto sale bien Les voy a platicar El siguiente jueves En Sentimiento por el Diablo Lo que va a pasar Con ese Aida Bándaro Y pues ahorita Lo más que podemos decir Es No perdió Toluca Sumó Quedamos en quinto lugar General No bajamos más Ya no vamos a bajar más Entonces Pues bueno Lo que sí es que Pues bueno Todavía no se nos despegan Tanto Santos todavía tiene Un partido por jugar Me parece que Monterrey Ya lo jugó No más déjenme confirmar No Monterrey todavía va Contra las chicas Y Santos va contra León Entonces Digo Esos dos sí se nos pueden despegar Si los dos ganan Pues llega veintidós Monterrey Y Santos llega a veinticuatro Y pues ya ahí sí Ya se nos despegan bastante ¿No? Pero bueno Vamos a ver qué les depara Yo espero Yo espero que en verdad Pues Toluca Toluca pueda hacer algo importante Acaba de meter gol El mismísimo Antoine Griezmann Así es que Lo festejamos como siempre Señores Esto fue todo En Sentimiento por el Diablo El día de hoy Se tenía un jugador de más Y nos metieron cuatro goles Un jugador De más el Toluca Y aún así Nos llevamos cuatro pepinos A la canasta No es de No es de Saldívar El problema no es Saldívar El problema no era Luis García El problema es El aparato defensivo En conjunto Que no está funcionando Les mando Veos Abrazos y arrimones A todo mundo Cuídense